¡Buenas noches! A veces uno no termina de sorprenderse por la cantidad de hipocresía que tiene que escuchar. Quien escuchó a Cristina Kirchner, quien tuvo el trabajo y el tiempo de escucharla, se vio mucha hipocresía. En primer lugar, empezó por cambiar un discurso que tenía este gobierno desde hace dos años y medio, más o menos. Bueno, que consistía en que el gobierno de Macri había sido el gobierno de los ricos. Pero resulta que ella misma dio cifras hoy, en la que dice que las principales empresas argentinas ganaron en el año 2021 entre un 250 y un 400% más que en el 2019. En el 2019 gobernó Mauricio Macri. ¿Quién es el amigo de los ricos? Según el discurso de la Presidenta de hoy, es Alberto Fernández. Porque de esa manera entraba al eje de su discurso, que era precisamente cuestionar a Alberto Fernández. Claro que todo esto se hizo en una especie de misa peronista, donde tanto ella, Yasky, el dirigente gremial, como Ferraresi, el ex intendente Avellaneda, actual ministro de Vivienda de la Nación, pintaron al peronismo como lo mejor que le pasó a este país en su historia. Ahora, ninguno habló de la pobreza, ninguno habló de la economía que no anda, ninguno habló de la inestabilidad del trabajo, y este no es un problema de este gobierno. Desde el 83 hasta acá han pasado 39 años. Todos estos problemas, pobreza, inestabilidad, inflación, falta de crecimiento de la economía, se agravaron. Y de esos 39 años, 26 años gobernó el peronismo. Con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina Kirchner, y ahora con Alberto Fernández. De eso no se hacen cargo. De eso no se hacen cargo. Una cosa que me extrañó también es que no se olvidó de ninguno de sus viejos rencores. Llegó a hablar de la resolución 125. Ustedes se acuerdan de la guerra del campo del 2008, pasaron 14 años, y ella sigue hablando de esa guerra con el campo, sigue odiando a los productores rurales, y ni se olvidó de Graciela Ocaña, a la que no nombró, pero trató con, aludió con un gesto de desprecio enorme, que fue ministra de salud de ella y se fue disintiendo con ella en el 2008. Han pasado de estos dos episodios 14 años, y ella sigue hablando de eso como si hubiera sucedido ayer. La capacidad de rencor de Cristina Kirchner es infinita. Pero decía que el eje central del discurso fue una crítica durísima al presidente de la nación, sobre todo a la conducción económica del presidente de la nación. No habló de política exterior, porque si bien no le gusta a Cafiero, la verdad que el discurso fundamental de los dos es igual. Alberto Fernández no habla de Putin ni de Rusia, y Cristina Kirchner habló hoy de la guerra entre Rusia y Ucrania. No habló de invasión rusa a Ucrania, que es otra cosa. Habló solo de guerra entre Rusia y Ucrania, como si los dos fueran culpables. Pero en el cuestionamiento económico a Macri, dijo textualmente que no hay articulación dentro del equipo económico. Que falta articulación y que había que tener la articulación, porque si no había un festival de importaciones, y se iban los dólares del país. A ver, las importaciones que hay no son importaciones de bienes suntuosos. Las importaciones que hay son las importaciones que necesita la industria argentina para poder funcionar. La matriz de la industria argentina está hecha así. Necesita importaciones, insumos importados. Parte de lo que produce la industria argentina es importado. No les gusta cambiar la matriz productiva industrial argentina. Pero van a tener que esperar un tiempo. Y van a parar la industria. La falta de dólares. La falta de dólares existe. Y la salida de dólares, tanto del sistema financiero como del país, también existe. Pero esto tiene una explicación. Es la falta de experiencia. O la falta de confianza de la sociedad que puede ahorrar en dólares en una conducción política y en una conducción económica. que se expresa en este discurso que no solo tiene hipocresía, sino que es muy viejo y arcaico de parte de la vicepresidenta. Y deslizó cierta crítica a los argentinos que compran dólares. Yo quiero recordar que ella compró dólares. O compra dólares, no sé si lo compra ahora, pero los compró. Y no voy a hablar de las causas judiciales que están en proceso, donde se habla de cientos de millones de dólares. No voy a hablar de eso. La hija de Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, tenía cerca de 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Y la madre justificó diciendo que era una herencia del padre. Pero eran 5 millones de dólares, no 5 millones de pesos. Así que un poco menos de hipocresía. Habló de Perón y de Evita para analizar la economía. A ver, ¿saben ustedes hace cuánto que gobernaron Perón y Evita? Hace 60 años. Hace más de medio siglo. En esos 60 años en la historia de la humanidad es cuando más progresó la tecnología y condujo a transformaciones muy importantes a la economía y a la política misma. Las redes sociales y todo eso son producto de ese progreso de la tecnología. Es decir, que cuando habla de Perón y Evita está hablando de la prehistoria. Está hablando de la prehistoria. Para hablarnos de lo que pasa hoy. Hipocresía y vejez para hablar de la economía. La verdad que cómo uno va a esperar una solución de parte de un presidente y de su ministro de Economía, Martín Guzmán, que están mirando a Cristina Kirchner a ver qué decisión van a tomar. ¿Puede salir una solución de esas personas? Si quien los inspira piensa como piensa. Yo creo que no. Fíjense que hasta cuestionó el secreto fiscal y el secreto bancario. ¿Quiere que desaparezcan? El día que no tengamos secreto fiscal y secreto bancario en manos de este gobierno, va a haber un festival de información personal de los argentinos usado políticamente por el kirchnerismo. Lo repito, el día que no haya secreto fiscal y secreto bancario en el país, va a haber un festival de información personal de los argentinos usado políticamente por el kirchnerismo. Yo creo que cuestionó los pilares mismos del Estado de Derecho, de la libertad de las personas, además de la hipocresía. Porque fíjense, por ejemplo, cuestionó, habló del acuerdo con el Fondo Monetario que firmó Macri. El gobierno de Alberto Fernández, su gobierno, la persona que ella puso en la presidencia, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de eso no hablan. Y saben que el acuerdo de Alberto Fernández es mucho más laxo y mucho más beneficioso que el que firmó Macri. Tal vez porque Alberto Fernández sea más amigo del Fondo Monetario que Macri. Entonces estamos otra vez en que no sabemos dónde estamos parados con respecto a esta revisión histórica que ellos permanentemente hacen. Pero el otro eje que pasó rápidamente fue el tema de la justicia. Ella dijo que en la Argentina no hay un poder judicial, sino un partido judicial. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Agarró cualquier pretexto, que había jueces que permitían o resolvían cautelares que permiten la importación y por lo tanto que se vaya mucha plata. A ver, esto tiene una explicación. Mañana, según una versión insistente, mañana la Corte Suprema de Justicia podría, digo podría porque yo no tengo la información de la Corte y a lo mejor no lo saca mañana, pero sí la información es que lo sacaría mañana, firmaría las resoluciones rechazando todos los planteos que hizo Cristina Kirchner para frenar los juicios que se están ventilando e investigando los hechos de corrupción durante los dos gobiernos kirchneristas. Sobre todo el de Vialidad. El de Vialidad, porque los otros todavía no están o están de manera muy embrionaria, el de Vialidad ya está en una etapa final, ya están empezando los alegatos, van a empezar ahora el periodo de alegatos. En algún momento, en ese periodo de alegatos, va a hablar el fiscal Diego Luciani y toda la información anticipa que va a ser muy duro en la denuncia de corrupción del kirchnerismo. Esto es lo que quería evitar y esto es lo que la Corte podría no evitarle con las resoluciones de mañana. Por eso esa alusión permanente de ella. Por eso su abogada, Graciana Peñafort, que también es funcionaria del Senado, estuvo en los últimos días hablando muy mal del presidente de la Corte, Horacio Rosati, del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosencrantz. Ella hoy se refirió en su discurso a Rosencrantz solamente. Pero digo, todo esto tiene un sentido. Está tratando de deslegitimar las decisiones que eventualmente, que posiblemente, va a tomar la Corte mañana. Otro ejemplo de hipocresía. En todo este largo, estuvo como una hora hablando, en este largo recorrido por todos los problemas del país, no dijo una sola palabra del avión que hace dos semanas está en la Argentina. avión venezolano, manejado por un piloto y un copiloto iraní, y que según el FBI, el ministro de inteligencia de Paraguay, todo lo demás, pertenece a una fuerza, al Quds, que es una fuerza considerada terrorista, sobre todo por Estados Unidos. No dijo nada. Hubo espionaje, trajeron algo. ¿Qué hacían acá? Paraguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo, Uruguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo, en la Argentina anduvo de Córdoba a seis, y de seis a Córdoba, como dueño de casa. ¿Qué pasó con ese avión? Nada. Nada. Pero vuelvo a repetir, el eje central del discurso de Cristina fue una crítica furiosa contra Alberto Fernández, contra la gestión económica de Alberto Fernández, y contra el poder judicial. Y para eso hizo todo un envoltorio en celofán de un discurso populista, populachero, que no nos decía nada, ni tenía ningún rigor, nada más que su manipulación y su malversación de los datos históricos. Después de una pequeña pausa voy a estar con Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad. Ustedes saben que hubo prófugos en una comisaría de la capital, el ex ministro de Gobierno de la capital, y se filtró un diálogo de la encargada nacional de las cárceles con el ministro de Seguridad de la capital, muy sospechoso, muy feo, muy grave, porque le dijo no detengan más gente y no van a tener problemas. Quiero hablar de eso, de otras cosas. Y después voy a estar con Mariano Federici, que fue el hombre que manejó la unidad de investigaciones financieras en el gobierno de Mauricio Macri. Y este señor Federici, que estuvo varias veces en este programa, en el año 2019, antes de las elecciones, escribió un artículo diciendo, si gana Alberto Fernández vamos a entrar en riesgo en terrorismo en la Argentina. Es decir, y hoy tenemos el caso del avión sospechado precisamente de estar controlado o vinculado con organizaciones terroristas. La pequeña pausa y Jorge Macri. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. La transformación no para. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño, disfrutá Córdoba a pleno. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Navidad Mercado Subastas Online. ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE. 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, estoy con el Ministro de Gobierno de la Capital, Jorge Macri. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. La primera pregunta que le... Es personal. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. Bueno. No le voy a preguntar nada que tenga que ver con su casa, sino con la política. Me caso. Igual me caso. Elena, así que... Este... No, me refería a ver, ¿qué le pasa a un Macri como usted? Cuando escucha hablar tanto al Gobierno Nacional del Gobierno de Macri, que en realidad es un gobierno de un primo suyo, don Mauricio. Pero, ¿qué siente usted cuando su apellido está tan en la campaña del Gobierno? A mí me da mucho orgullo, porque hemos sido siempre incómodos para el kirchnerismo. Para empezar, hemos estado siempre en la vereda enfrente. Nunca, a lo largo de estos 20 años, nos mezclamos, fuimos parte de ellos, habiendo comenzado como un pequeño partido en la Ciudad de Buenos Aires, y que podría haber existido la tentación de decir, bueno, permanezcamos como un vecinalismo local. El proyecto siempre fue nacional, fue estar en la vereda enfrente de ellos. Me tocó ser el primer intendente del PRO en la provincia, con todo el aparato kirchnerista en frente, con Cristina como presidenta, Scioli como gobernador. Así que a mí el ápero Macri en realidad me da orgullo porque, evidentemente, les molestamos. Somos una piedra en el zapato para ellos. Somos lo que no han podido terminar de vencer, de comprar o de quebrar. Obviamente hoy un fenómeno político mucho más amplio que solo el PRO, que tiene que ver con Juntos por el Cambio, que incluye a la UCR, a la coalición cívica, a sectores peronistas. Pero a mí me hace sentir bien. Que hablen mal de mí los malos, me hace sentir bien. ¿Cómo vio el discurso de la vicepresidenta? Sí, lo vi. ¿De la vicepresidenta? Por partes. ¿Y qué le pareció? Más allá de la hipocresía que comparto, el kirchnerismo del gobierno hoy está, porque podría decirlo de cualquiera de los dos actos que estuvieron hoy, lleno de contradicciones y de lejanía. Algunos ejemplos de las contradicciones plantean la necesidad de conseguir fondos de Estados Unidos, del Fondo Monetario, de traer dólares, pero van a Estados Unidos y rescatan gobiernos totalitarios como Venezuela, siempre han estado al lado de Irán. De hecho, Maduro agradeció desde Irán los gestos del presidente, en Los Ángeles, que nos representa a todos, más allá de que es una barbaridad lo que dice, lo doloroso es que representa a la Argentina. Contradicciones en el sentido de plantear que quieren hacer algo con el tema de la inseguridad, pero, por ejemplo, no se llevan nunca a los detenidos que tenemos en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, se niegan a hacerlo. Es más, tienen una mirada de liberar delincuentes, de retenerlos, entonces ahí hay otra contradicción. Son un gobierno muchas contradicciones y además de mucha lejanía. Hoy, lo planteaba recién Joaquín, no hablaron de inseguridad, no hablaron de la inflación, no hablan de cómo van a recuperar una educación que destruyeron con dos años de imposibilidad de asistir a la escuela. La provincia de Buenos Aires tiene todavía una pérdida de chicos de matrícula que va a ser difícil salvar, obviamente, lo que fue la campaña del miedo en torno a la enfermedad y el vacunatorio VIP, esa lejanía de lo que le pasa a la gente, el no ser consciente, los problemas concretos, el gasoil. Entonces, es complejo tratar de encontrar una salida a una Argentina como un gobierno que tiene estas contradicciones profundas y que niega de manera sostenida lo que a la gente le pasa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el medio? Prepararnos para hacer una contracara de eso. Ponerle freno cada vez que intenten avanzar sobre lo institucional, sobre las libertades. Creo que lo hemos hecho razonablemente bien en el Congreso, impidiendo reformas a la justicia, Consejo de la Magistratura, el intento de Máximo Kirchner de llevarnos al default. Máximo jugó... Contra el acuerdo con el fondo. Exacto, porque su planteo era las banderas de la cámpora son más importantes que las necesidades de la Argentina y nosotros fuimos un freno ahí y salimos de una zona cómoda, si se quiere, de cualquier espacio opositor, que es decir, háganse cargo de ustedes de gobernar. Y tuvimos que dar un paso adelante con un ejercicio interno muy grande de buscar acuerdos, donde muchos de nuestros referentes hicieron un gran esfuerzo, Mauricio, Horacio, Patricia, Morales, muchos actores, Cornejo, para buscar una postura única y no empujar al país al default. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener un plan, tenemos que tener más coherencia y más profundidad en la relación interna de juntos por el cambio que en el pasado. Porque probablemente tengamos la responsabilidad y la suerte de poder gobernar y tenemos que llegar listos desde el momento uno para encontrar soluciones. Soluciones que este gobierno ni amaga a dar. Claro, ahora para eso falta un año y medio. Sí. Déjeme que le haga una pregunta muy de ahora, porque hubo prófugos de una comisaría de la capital y el Ministro de Seguridad de la capital hizo denuncias, entre comillas, graves sobre qué es lo que está pasando con los presos en la comisaría, comisarías y con el gobierno nacional. ¿Usted lo podría explicar un poco? Sí, claro. Hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando que estamos sentados literalmente sobre una bomba de tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, porque el Servicio Penitenciario Federal se niega a trasladar a detenidos que tenemos en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, a ver, hagamos una pregunta. La policía detiene a alguien. Todos los detenidos por la policía de la provincia de la capital federal son llevados... Deberían ser... Pero son llevados a las comisarías y el Servicio Penitenciario no se hace cargo. No. La Ciudad de Buenos Aires no tiene Servicio Penitenciario. Es una de las muchas autonomías que el gobierno todavía no tiene, inclusive con un incumplimiento del traslado de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz, que está prácticamente terminado y debería estar avanzándose y el gobierno nacional no ha querido. Pero el mecanismo cómo funciona. La policía detiene a alguien, se lo lleva a una comisaría o alcaidía, que son comisarías preparadas con varios calabozos para tener detenidas, algunas horas a alguien que esté a disposición de la justicia. Ese detenido, una vez que el juez de garantías o el fiscal define que sea traslado, debería ir al Servicio Penitenciario. Hace mucho tiempo, casi diría dos años, que esos traslados no se hacen, por una decisión explícita y expresa de la interventora del Servicio Penitenciario, Garrigós de Regorio. Que fue fundadora de Justicia Legítima. Además, sí, hablando de partidos de la justicia, en realidad el kirchnerismo tiene el único partido de la justicia creado en democracia, desde que yo tenga Remedia, Justicia Legítima, Memoria, Justicia Legítima. Entonces digo, ella toma la decisión de no trasladar y esto, ¿por qué digo es una bomba de tiempo? Primero nos obliga a que 1.600 policías que podrían estar en la calle cuidando mejor, no solo a los porteños, sino a los bonaerenses, a los turistas que vienen del interior del país, a todo, a funcionarios, etcétera, estén en la calle. Segundo, hay una violación a los derechos humanos de esos detenidos. Teóricamente a este gobierno nacional le importan mucho los derechos humanos. O sea, porque una comisaría no tiene la estructura para atender a los presos. Exactamente. No se pueden dar una ducha. Ah, pero no se pueden dar una ducha. No, no hay un mecanismo de visitas. Entonces, la decisión es no trasladarlo. ¿Y cómo se lo ha respondido esto? Bueno, si usted dice, mire ministro, si ustedes en la ciudad tienen un problema porque no tienen dónde poner a los detenidos, deje de detener gente y se le acaba el problema. Es decir, que los delincuentes siguen afuera. Claro. Que es una demostración más de lo que el kirchnerismo hizo en plena pandemia. Encontrar una excusa para liberar detenidos. Para ellos, quien comete un delito no debe estar detenido. Es casi un dogma de fe que tienen ellos. Todos tenemos que arreglarnos como podamos y el que se quiere portar mal, agarrar un arma, ser violento, gana la calle y hace lo que quiere. Entonces, esa declaración es gravísima. Nosotros desde la ciudad hemos iniciado una demanda. El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo Adelessandro, ha demandado a la interventora. Hemos pedido a viva voz. Es muy bueno que se vuelva a instalar este tema porque, insisto, estamos sentados en una bomba de tiempo porque esas comisarías no están preparadas para tener tanta gente detenida. En cualquier momento se puede escapar un delincuente peligroso y lo va a sufrir alguien que no tenía por qué sufrir un hecho violento, tal vez la muerte de alguien o agresivo de alguno. Dígame, ¿y la relación del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional en todos los sectores es la misma que tiene con la seguridad? Sí, hoy sí. ¿No hay diálogo entonces? No hay diálogo. De hecho, cada vez que hemos querido trabajar juntos respecto de marchas, piquetes grandes que cuando éramos... Ese es un problema. Es un problema tremendo. Es un problema tremendo. Pero pensemos que no tenemos ninguna posibilidad real de destinar todos los efectivos que hay en un turno en la ciudad de Buenos Aires solamente a la entrada de 20.000 o 30.000 personas que vienen a una marcha o a una manifestación. Yo diría que hasta 3.000, 4.000 personas, como ha habido muchas marchas habitualmente, los ordenamos, hacemos respetar el derecho a circular, que no corten. Ahora, cuando entran 20.000, que además yo diría casi vienen invitados por el kirchnerismo, por algunos intendentes, por el aparato del, digamos, clientelar... ¿Eso le consta a usted? Pero no tengo ninguna duda. Es imposible que alguien no sepa que de su municipio están saliendo miles de personas. No hay manera. Aparecen colectivos, se suben a trenes, hemos pedido la asistencia al gobierno nacional o provincial, como lo hacíamos cuando fuimos gobierno de las tres jurisdicciones, entonces no se permitía entrar marchas a la ciudad. Uno la iba cortando en partes, iba impidiendo. Entonces, de apartes es más fácil que una vez que ya vienen 20 o 30.000, que además marchan muchas veces con mujeres y niños adelante, buscando la provocación, la agresión de un niño. Otra incoherencia brutal de la vicepresidenta hoy fue hablar de que el gobierno no debe aceptar la tercerización de los planes sociales. Sí, estaba hablando de los movimientos sociales. Una cosa, yo digo, ella lo dice, pero, a ver, este gobierno reinstaló con el plan trabajar la definición de que la lista de un beneficiario la haga un movimiento social. Nosotros habíamos cortado toda intermediación. Después podemos discutir si nuestra política, del punto de vista social, fue más o menos blanda, como plantean algunos, pero jamás intermediamos la política social. Quitamos toda intermediación del gobierno nacional en la política social. Este gobierno volvió y la reinstaló. Y además puso, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a los mismos responsables de entregar esos planes sociales. O sea, están de un lado el mostrador y del otro. Se dan y reciben ellos mismos los recursos. Entonces, que esta vicepresidenta plantee eso, que ocurre en su propio gobierno, habla de una hipocresía, de una incoherencia, de una desconexión de la realidad que espanta, porque este país necesita un poco de certeza para poder generar empleo y desarrollo. El drama de todo esto es que vuelve a alimentar la inflación, vuelve a alimentar la ausencia de inversión, porque no hay certeza, porque no hay viento a favor cuando no hay rumbo. Y esto es lo que le pasa hoy a la Argentina. Ahora, ¿usted cree que esa alusión de ella a las organizaciones sociales, que fue una relación un poco despectiva, tiene que ver con críticas al gobierno de Alberto Fernández o es porque directamente no sabe lo que está pasando? No lo sé, no estoy en su cabeza. Lo que está claro es que no tiene que ver con la realidad. En cualquier caso, sea intencional, o sea, porque no conoce lo que está ocurriendo, no es la verdad. Y quienes gobernamos tenemos que hablar y asumir la verdad. Es probable que ella esté enojada por las piedras que golpearon el Congreso, aparentemente, según ella, dirigida al despacho de ella. El mismo MTR que su fuerza política, sus diputados defendieron cuando llenaron el Congreso de toneladas de piedra con el gordo mortero a la cabeza, tratando de impedir... El gobierno de Mauricio Martínez. Exacto. Nosotros éramos gobierno nacional, la marcha va en contra del Congreso, se interrumpe la sesión. Los diputados del kirchnerismo salen a defender a esos violentos, inclusive planteando amparos para defender el accionar de ellos. Hoy ese mismo movimiento, el MTR, apedrió su despacho. Lo que tenemos que entender es que los que tenemos una responsabilidad tenemos que estar del lado siempre de las instituciones, porque cuando se montan aparatos violentos como esos, después vuelven en contra. Que es lo que le está pasando hoy, o lo que le ocurrió a la vicepresidenta, y tal vez sostenga parte del argumento que ella tiene hoy de enojo contra los movimientos sociales. Pero que ella sigue alimentando. Ahora, déjeme que le haga una última pregunta. Acá lo que quedó claro en el discurso de ella de hoy es su enfrentamiento con el presidente. Digo, desde el punto de vista político e institucional, ¿esto puede tener solución si el presidente y la vicepresidenta, además no es una vicepresidenta cualquiera, es una vicepresidenta que tiene mucho poder partidario, ¿siguen enfrentados de esta manera? Es muy difícil imaginar que un país se pueda poner de pie con ese nivel de pelea interna, de enfrentamiento palaciego, donde lo único que les importa es pelearse entre ellos. Yo lo describí a la otra vez como una metáfora. La Argentina es un avión que va en picada, con todos los argentinos adentro. Y tenemos al piloto y al acopiloto. Y en lugar de tratar de elevar la nariz del avión, encontrar un nivel y salvarnos, están echándose la culpa. Y parecería que lo único que les importa es quién dice, es tu culpa antes de que nos estrellemos. Es una irresponsabilidad inmensa. Nosotros estamos tratando de ponerle coherencia a este momento de la Argentina. Pero es muy difícil, porque ahí adentro, en esa cabina, donde ellos tienen que pilotear el avión, decidieron estar juntos. Y quien lo decidió fue la vicepresidenta, que lo ungió en el cargo de presidente. Y no hay manera que pueda desprenderse de la responsabilidad de ser primera figura en este fracaso. Ahora, falta mucho. Yo espero que recapaciten, recuperen alguna lógica, que actores de su propio espacio político se den cuenta que esto no aguanta más, porque la gente la está pasando muy mal. La está pasando muy mal no sólo el que es pobre, el que ahora empezó a ser pobre y es clase media. Hoy una familia, Joaquín, de dos integrantes que trabajan en blanco y suman 160, 180 mil pesos entre los dos, que es un sueldo promedio alto en la Argentina, si pagan alquiler, están bajo la línea de pobreza. Con lo que les resta, no llegan porque pagan el alquiler, los servicios, porque seguramente algún hijo todavía va a algún club, si es que no lo sacaron ya de la parroquial. Han destrozado y destrozan de manera sistemática a la clase media. ¿Por qué? Para mí porque no quieren ciudadanos libres. El kirchnerismo detesta la libertad, de expresión, de pensamiento, de emprendimiento. Por eso persiguen al privado, del tamaño que sea. No entienden a la economía, lo planteabas bien antes. Hoy no hay economía en el mundo que para generar valor y exportación no importe. Nadie produce todo. Necesitas siempre algún componente. Lo importante es si lo que traes lo usas para agregar valor y volver a exportar, o si traes bien es un todo. Ahora, mientras nos daba esa clase de moral, tenía un celular igual a este. Un iPhone. Exactamente. Que seguramente lo compró afuera o acá, pero eso es también una manera de gastar dólares. Ni siquiera tiene un celular armado en Tierra del Fuego, montado con trabajo. Entonces, la hipocresía, el doble discurso, la incoherencia, está en todo, hasta en los pequeños gestos. Como dicen, el diablo se esconde en los pequeños gestos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Una pausa y Mariano Federici, el ex jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que advirtió ya en 2019 los peligros del terrorismo en la Argentina. Tus inversiones siempre en tus manos para invertir de forma inteligente. Descarga nuestra app. Bien, como les decía, estoy con Mariano Federici, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Buenas noches, Mariano. Bueno, usted escribió en 2019, y la quiero leer textualmente, que si llegaba Alberto Fernández al gobierno, podría implicar riesgos significativos para la Argentina en relación con la lucha contra el terrorismo. La pregunta es, ¿por qué decía esto en 2019? Bueno, buenas noches, Joaquín. Un placer estar de vuelta con usted. A ver, teníamos el antecedente de lo que habían sido los 12 años de kirchnerismo previos a nuestro gobierno, donde se había subestimado por completo el riesgo de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Fíjense que ellos gobernaron 12 años con anterioridad. Nosotros no se había hecho el análisis de riesgos de terrorismo y de financiación del terrorismo en el país. No se había adoptado ninguna medida concreta con relación a las amenazas a las que estaba expuesto el país, concretamente con relación a Hezbollah. Y, por supuesto, que todas estas alianzas regionales, los anticipos que ya en aquella época, en agosto del 2019, volcaban sobre la voluntad de volver a restablecer relaciones con Venezuela, que es un país que le ha abierto las puertas a Irán para penetrar en nuestra región. Bueno, dejaban traslucir que todo lo que hoy estamos viendo era posible que pasara. Nosotros, durante nuestra gestión, Joaquín, tomamos muy en serio la amenaza terrorista en Argentina. Hicimos trabajos muy importantes que posicionaron a la Argentina en un rol de liderazgo en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento a nivel global. Fuimos el primer país de Latinoamérica en tomar la determinación de designar a Hezbollah como organización terrorista. Ese fue un trabajo que impulsamos desde la WIFI, por supuesto, que tuvo el aval y el encuadramiento que le dio el gobierno del presidente Macri a través de la creación de un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Por supuesto, el REPET, que sigue vigente, gracias a Dios, y donde Hezbollah se encuentra listada como organización terrorista. Luego de nosotros vinieron otros países, Paraguay, Colombia, Honduras y Guatemala, que también tomaron esa determinación. Pero Argentina fue el primero y eso ocurrió durante nuestra gestión. Pero no se había hecho nada en todos esos años previos, y fíjese, después de los atentados que ocurrieron en el 92 y en el 94, nada con respecto a Hezbollah. Entonces, hoy que tenemos una situación donde Argentina tiene designada a Hezbollah como organización terrorista por representar una amenaza contra las seguridades de nuestra nación. Tenemos al cuerpo de las guardias revolucionarias islámicas iraníes, que es el guardián de la revolución del régimen iraní, que cuenta con una fuerza clandestina llamada Fuerza Quds, que produce inteligencia militar, facilita entrenamiento, facilita armas y apoyo financiero y logístico a organizaciones terroristas para la Comisión de Actos Terroristas, y especialmente a Hezbollah. Tenemos a un par de imputados, incluso en la causa AMIA, que fueron altos mandos de estas fuerzas Quds, como con vínculos probados con Hezbollah, como por ejemplo el señor Rezay, que apareció hace unos meses en Nicaragua, parado al lado de nuestro embajador en Nicaragua. O el señor Bajidi, que también es inimputado con alerta roja, que era el jefe de las fuerzas Quds en el año 1994. En ese contexto es que el 6 de junio aterriza en Buenos Aires este avión perteneciente a la aerolínea Mahan Air, que está probado, que opera para el cuerpo de las Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán, y que en particular ha operado también para las fuerzas Quds, y provisto apoyo material directo a Hezbollah. Ahora, el piloto de este avión, el señor Gassemi, un hombre de las fuerzas Quds, además accionista y director de otra aerolínea, que es esta aerolínea llamada Kessam Fars, considerada una filial de Mahan Air, también sancionada por su apoyo a las fuerzas Quds, y además el copiloto, que no sabemos bien quién es, parece un fantasma desconocido, pero que claramente entró con un pasaporte en el que su nombre y su apellido se encontraban invertidos, una tipología también muy típica que utiliza el régimen iraní. Ese avión que ingresa a la Argentina, un avión de carga con 19 pasajeros, con 19 personas a bordo, algo muy inusual para una tripulación de carga, siete de ellos iraníes, el resto venezolanos, pero todos ellos personal militar, lo cual configura una sospecha alta. En ese contexto es que se deja ingresar a este avión, en este 747-300, y se le permite, más grave aún, despegar a los dos de Carlos debidamente, sin alertar sobre la aeronave, sin siquiera requisarla de manera temprana, o sea que no sabemos qué es lo que trajo cuando aterrizó en un principio, ni qué es lo que vino a buscar. Y después hubo un claro operativo de encubrimiento, Joaquín, con las desprolijidades típicas del kirchnerismo cuando quiere ocultar algún accionar ilícito, explicitado en este accionar de payasesco, del ministro de Seguridad y el titular de la AFI. Ese es el contexto en el que nos encontramos de vuelta con el kirchnerismo y este posible nuevo pacto con Irán. Mariano, déjeme que le haga una pregunta sobre este piloto, el comandante del avión, Gassami, porque acá el ministro de Seguridad dijo que era un homónimo de esta persona que integraba la fuerza, esta considerada terrorista por Estados Unidos, la fuerza Kutz. Y el secretario de Inteligencia, el jefe de los servicios de inteligencia, dijo que eran meros instructores de los venezolanos. Usted dijo que no, usted dijo que este piloto pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica y a esta fuerza, digamos, media clandestina que se llama Kutz. ¿A usted le consta esto? Sí, sí, esto está completamente confirmado. Además, esta es información que el gobierno argentino ya sabía antes de que el avión llegara, conforme lo han corroborado funcionarios de alto nivel de la comunidad de inteligencia de otros países, con los cuales Argentina estaba en contacto. Por ejemplo, el jefe de inteligencia de Paraguay, que lo confirmó. Por ejemplo, también el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos. O sea, este es un integrante del cuerpo de las Guardias Revolucionarias Islámicas que participó, fue parte específicamente de las fuerzas Kutz. Y además, es propietario de una aerolínea, es accionista de una aerolínea, que opera como filial de Mahaners, que es decir, es una aerolínea que le ha brindado apoyo directo, que está corroborado, que le ha brindado apoyo directo a las fuerzas Kutz para transportar armamento, para transportar personas, combatientes, principalmente con destino a Siria durante el conflicto que tuvo lugar en ese país. Y eso está corroborado. Por eso la aerolínea, de la cual este señor es accionista, también se encuentra sancionada por el gobierno americano, por su apoyo directo a las fuerzas Kutz. Ahora, en base a su experiencia, usted cree, oía su conocimiento actual, usted cree que hay un interés de Irán por hacer un pie en América Latina, más allá de su alianza con Venezuela, en otros países de América Latina, para hacer qué en ese caso? Bueno, Irán es, obviamente, el régimen iraní exporta un modelo, una revolución y es uno de los principales promotores del terrorismo a nivel global, ¿no es cierto? Tiene objetivos terroristas, ha financiado atentados terroristas y ha financiado atentados terroristas que tuvieron lugar en nuestro país, Joaquín. Esto está demostrado en las causas judiciales, fue base de nuestra decisión de designar a Jebolá como organización terrorista, y la penetración de Irán en nuestra región puede tener múltiples objetivos, objetivos vinculados con la evasión de las sanciones y la capacidad de hacerse de insumos que hoy no puede conseguir producto de las sanciones. Yo, cuando mucha gente critica el régimen de sanciones y dice que no funcionan, la verdad que el régimen de sanciones ha sido muy eficaz en el caso de Irán en particular, porque lo ha marginado, lo ha aislado, lo ha llevado a tener que justamente recurrir a este tipo de alianzas con dictaduras como la dictadura venezolana también para hacerse de los insumos, de los recursos que no puede conseguir por las vías normales de producto de las sanciones. Entonces, este puede ser uno de los objetivos. También recordemos que Irán está sancionado por la comunidad internacional, concretamente por su programa de proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, está buscando el arma nuclear y ha intentado y intenta por todos los medios posibles de hacerse de la tecnología, de los conocimientos o de insumos vinculados con su proyecto nuclear. También puede haber otra de las hipótesis, es el apoyo que le está dando Irán a Venezuela en el desarrollo de sus programas militares. Hay un programa de drones militares que Maduro tiene casi completado con el apoyo de Irán que también por las sanciones que han recaído sobre Venezuela le está costando a Venezuela hacerse de los insumos necesarios. Entonces, todas estas son cosas que hay que investigar porque, por ejemplo, la exportación y el comercio de autopartes, la carga de autopartes, muchas veces se utiliza para disfrazar, para disimular el envío de insumos que están vinculados con la industria militar, que son difíciles de detectar la diferencia entre una tuerca, un tornillo que puede ser utilizado para un auto o para el motor de un misil o de un dron. Entonces, las hipótesis son varias, la posibilidad también cierta de que haya tenido objetivos esta misión. Hay una sospecha del vínculo que pueda tener también con la amenaza que ha sufrido su colega periodista de Infobae. Entonces, lo concreto acá es que esta es una organización que está vinculada con las fuerzas CUTS que está probado que le brindan apoyo a una organización que se llama Hezbolá y que la República Argentina tiene designada como organización terrorista por representar una amenaza a la seguridad de nuestra nación. Este es el avión que dejaron entrar sin ejercer los controles correspondientes que dejaron circular a sus tripulantes durante 48 horas por nuestro territorio y que autorizaron a despegar con fines de partida, digamos, de regreso a Venezuela. Gracias al apoyo, digamos, de Uruguay o a la negativa de Uruguay de autorizarles el ingreso y el sobrevuelo por su espacio aéreo y el avión tuvo que volver. Y me gustaría señalar un punto más, ¿no? Porque como esta aerolínea, Joaquín Mahan Air, está sujeta al régimen de sanciones de la OFAC en Estados Unidos, no solamente las personas americanas pueden verse, que colaboren con esta aerolínea, pueden verse expuestas a eventuales sanciones e incluso acciones civiles y penales en Estados Unidos, sino también, en este caso, las personas y empresas argentinas, extranjeras, que puedan brindarle colaboración a esta aerolínea. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el contacto que puedan tener las empresas petroleras, las que cargan combustible, las que brindan catering, las que brindan apoyo logístico, de rampa, en aeropuertos, a esta aeronave que se encuentra sancionada y es como una especie de mancha venenosa. Porque todo aquel que tenga operaciones en Estados Unidos puede verse también sujeto a recibir, a ser sancionado producto de esos contactos, ¿no? Mariano, una de las funciones de la Unidad de Investigaciones Financieras es precisamente seguir los movimientos financieros de los grupos terroristas. ¿Usted cree que este gobierno ha seguido con rigurosidad esos movimientos financieros? Porque, en primer lugar, los movimientos financieros sospechosos, en primer lugar, no se sabe si son terroristas, narcotráfico, pero ¿ha seguido los movimientos financieros, digamos, con la rigurosidad que merece el caso? Y, francamente, a mí no me consta, Joaquín. La verdad que nosotros dejamos un trabajo hecho, una base hecha que tenía que ser ampliada. La designación del Clan Barakat, que fue el punto de partida para nosotros en el año 2018, cuando designamos a 14 personas identificadas como integrantes de una organización vinculada o presuntamente vinculada con actividades de financiamiento del terrorismo en favor de Jerbolá. y luego la designación de Jerbolá como organización terrorista eran la base para seguir expandiendo este análisis y seguir designando a grupos y organizaciones que pudieran estar vinculadas a Jerbolá y que pudieran representar una amenaza para nuestro país. En la triple frontera sabemos, sabemos porque la evaluación nacional de riesgos de financiamiento del terrorismo que fue iniciada bajo el gobierno del presidente Macri y quedó entregada en manos al gobierno entrante de los Fernández indicaba claramente la sospecha de elementos vinculados a Jerbolá en la zona de la triple frontera. La estrategia de seguridad nacional que también produjo la oficina de Fulvio Pompeo en presidencia de la nación indicaba la sospecha y la amenaza de Jerbolá a la seguridad de nuestra nación como una de las principales prioridades a atender. Entonces, ¿qué ha ocurrido con respecto a estas amenazas desde que nosotros entregamos el gobierno? Nada, lo único que ha ocurrido es una alianza con regímenes que tienen vínculos estrechos con Irán y con Jerbolá como son el caso de Cuba, Nicaragua y en particular Venezuela y ahora el ingreso de un avión con tripulantes vinculados de manera directa a las fuerzas Kutsch que está probado que apoyan a esta organización que atacó a nuestra nación y sigue representando una amenaza para nuestra nación. Entonces, eso a mí me indica que hay claramente de vuelta ya no una subestimación sino una complicidad con estos regímenes y por eso es que estoy realmente muy complacido de la denuncia que han presentado los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy por encubrimiento de posible financiamiento del terrorismo a la organización terrorista que vola por parte de los ministros del ministro Fernández y del jefe de la AFI. Le agradezco mucho Mariano que tenga buenas noches. Muchas gracias Joaquín un placer. Una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que olvidarse del avión hace dos semanas que está ahí ya el FBI dijo que el comandante era un hombre de las fuerzas Quds que son una fuerza media clandestina del régimen iraní consideradas terroristas por Estados Unidos y otros países el ministro de inteligencia de Paraguay confirmó que este señor Gamacy es el señor Gamacy que pertenece a las fuerzas Quds no un homónimo como dice Aníbal Fernández ni un mero instructor de los venezolanos como dice Agustín Rossi el jefe de los servicios de inteligencia así que hay que poner mucha atención porque no sabemos a qué vino ese avión al país. Chau hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!